El viceministro de Relaciones Exteriores de Sudáfrica exigió que los países latinoamericanos y africanos sean miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que éste tenga algún tipo de legitimidad. La República de Sudáfrica, que pretende convertirse en uno de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, cree que la época de la hegemonía de Occidente en la política internacional está llegando a su fin, informa Itartas. El viceministro de Relaciones Exteriores de Sudáfrica, Ibrahim Ibrahim, declaró que la República apoya la idea de un mundo multipolar, porque es necesario terminar con la superioridad de Occidente. ¿Cómo puede considerarse el Consejo Legítimo y Representativo si los países de América Latina y África no son sus miembros permanentes? Se pregunta el político. Ibrahim recuerda, citando como ejemplo, que la tensión en Oriente Medio continúa debido a la postura de Estados Unidos, que veta todas las resoluciones sobre el conflicto árabe y israelí. Es preciso curar la parálisis del Consejo de Seguridad de la ONU, provocada por los intereses de países concretos. Las acciones unilaterales y la superioridad militar no contribuyen al mantenimiento de la estabilidad. Gracias.